El último orador, el diputado Axel Kicillof, tiene la palabra. Muchas gracias, señor Presidente. Mire, Presidente, hoy estamos reunidos en este Congreso con la intención de hacer nuestro trabajo, el trabajo para el que hemos sido votados, que es discutir las leyes, discutir las políticas que gobiernan este país. Es la verdad llamativa y vergonzosa la ausencia, la enorme ausencia de diputados en esta Cámara cuando lo que está en juego es algo tan importante, tan grande y que va a regir por generaciones. Yo creo que a ningún argentino, porque de hecho ya hay dando encuestas vuelta que demuestran que hay un nivel bajísimo de adhesión con esta decisión intempestiva, casi diría ridícula y vergonzosa, que toma el Presidente Macri. ¿Cómo puede ser que entonces en este Parlamento no consigamos que vengan simplemente a discutir lo que Macri quiere firmar a espaldas de todo el pueblo argentino y que nos compromete por generaciones? Cuando nosotros hablamos de estafa electoral, la estafa electoral que llevó adelante Macri para ser hoy Presidente de la Argentina. La estafa electoral que consistió en prometerle a los jubilados aumento de la jubilación cuando hubo rebaja, a los trabajadores sacarle impuestos cuando les cobra más impuestos, cuando propuso vivir mejor y hoy todo el mundo está con miedo de perder el laburo, cuando dijo que nadie iba a perder ningún derecho y se la ha pasado quitando y aplastando los derechos de los argentinos. Primera estafa electoral en 2015, segunda estafa en 2017 y ahora está en camino a perpetrar la más grande, la gran estafa de su gobierno que es la firma de un acuerdo con el fondo que nadie quiere, nadie quiere este acuerdo con el fondo. ¿Sabe qué? Concretamente el Presidente Macri dijo que no iba a ir al Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo puede ser que hoy esté firmando este acuerdo de nuevo con tanta mentira, con tanto invento, con tanto marketing? Nos quieren hacer creer que ir al Fondo Monetario Internacional y pedirle un stand-by de 50.000 millones de dólares es una buena noticia, que es algo para festejar. Mira, esta maniobra discursiva de Durán Barba y de todos esos, ya rozan el absurdo. Por eso ya nadie la cree, por eso cuando el Presidente dice que había tomado la vía del gradualismo y que toma un crédito nuevo para seguir con el gradualismo, no son más que patrañas, mentiras, son mentiras. Tomó deuda por 100.000 millones de dólares, dijo para no hacer el ajuste. Hizo el ajuste y ahora viene a tomar más deuda por el ajuste que hizo, deuda y ajuste, no deuda o ajuste, porque cada vez es más la carga de intereses, cada vez más son los problemas que tiene y por eso tiene que recurrir al Fondo Monetario Internacional. Dijeron que nos endeudaban para no ajustar y ahora estamos ajustando para endeudarnos. Era todo al revés, era todo exactamente al revés. Y este es estrictamente el plan que aplicó desde el principio y que nos llevaba acá, lo hemos dicho tantas veces. El diario Clarín decía, ¿por qué nadie lo vio? Lo que no vio es el diario Clarín, lo que se decía en este Congreso y en esta bancada desde el día 1, hacia dónde nos llevaba, hacia dónde nos conducía este programa de gobierno. Mire, Presidente, en la corrida, porque también pasan cosas que solo pasan en la Argentina. El Presidente echó al Ministro de Producción, al Ministro de Industria, que abrió las importaciones para desindustrializar el país y lo despide como si fuera un éxito su gestión. ¿Para qué lo echa si está bien lo que está haciendo? Fue un desastre. Como otro desastre fue el Presidente del Banco Central. Presidente, perdimos 20.000 millones de dólares en la corrida cambiaria que hubo. Cuando un Banco Central opera en el mercado y pone reservas, es para impedir la devaluación. Esta es una situación de tanta impericia, de tanta irresponsabilidad. Es un afano de los argentinos. Porque perdimos 20.000 millones de dólares y además devaluamos. Y además devaluamos. Alguien va a tener que explicar por qué si hoy el dólar está casi 30, perdimos 20.000 millones de dólares. Y ahora sabe que nos da el fondo 15.000, menos de lo que perdimos en tres meses de corrida y lo festejan. Es un papelón, es una vergüenza. Y tratan de decir que esto es por la situación del mundo. El otro día lo escuché al Presidente balbuceando en una entrevista donde el periodista no paraba de tirarle centro, pero no podía meter un gol, porque ya no sabe ni dónde está el arco. Ya no sabe ni dónde está el arco, Presidente. Y entonces cuando estaba hablando decía, bueno, esta es por la situación en el mundo. ¿Sabe qué, Mauricio Macri? Nadie perdió 20% de las reservas en este tiempo. Solo Argentina. En ningún lado la tasa de interés está a 40, que va a ahogar la actividad económica. Solo en la Argentina. En ningún lado la devaluación fue superior al 50%. Solo en la Argentina. Ningún país tuvo que ir a buscar corriendo y de rodillas a hacer un rescate de 50 mil millones de dólares. Este no es un problema ni del gobierno anterior, ni de la situación mundial. Esta es la impericia. Este es producto del mal plan económico. Este es producto del neoliberalismo ideológico que aprueba usted, Presidente Macri. No tiene que ver ni con lo anterior, ni con la situación del mundo. Es todo culpa suya. Y así se lo vamos a reclamar. Y así lo vamos a denunciar, Presidente Macri. A todo esto quería simplemente sintetizar de qué se trata esta carta de intención, porque esa es otra estafa. Pasaron un PowerPoint, unas filminas, pasaron un par de diapositivas para explicar de qué se trataba. Pero de nuevo otra mentira, estaban escondiendo el acuerdo. Cuando uno abre ese acuerdo, la verdad es que es el tren fantasma, es la casa del terror ese acuerdo. Cada una de las cláusulas, maquilladas, porque es escrito por el propio Durán Barba, que nos vamos a ocupar de los pobres, que nos vamos a ocupar de las mujeres. Un gobierno que viene haciendo todo al revés. Todo al revés. Pero ese programa que presenta, esa carta de entendimiento que presenta, dice básicamente que los 15.000 millones y los 50.000 no son ni para los argentinos, ni para cubrir las necesidades de nuestra balanza comercial, son sólo para pagar la deuda. Miren qué chistoso y qué gracioso. Nos prestan plata para devolvérsela a ellos mismos. Esa es la lógica de este acuerdo. Y si no alcanzan los dólares, como hubo estos días, habrá más devaluación. Es decir, los dólares son de los acreedores y las penas son nuestras. Los dólares son ajenos. Estos que nos presta el fondo, esto no se puede aprobar así. Por eso tiene que venir al Congreso. Y voy a mencionar muy rápidamente los 15 puntos que Macri escondió que están en la carta de intención. Dice la carta de intención. A ver si les suena parecido. Porque ya esto, conseguir plata para cubrir los vencimientos en este país se llama blindaje. Y el cambio de las LEVAC en este país se llama megacanje. Y ahora lo que faltaba, el primer punto es el déficit cero. Mire qué honor a Naftalina, qué viejo que es todo esto. Cómo se repite la historia. Cómo lo único que cambia es el discurso que ahora está hecho y la complicidad de muchos analistas y medios de comunicación que encubren absolutamente todo lo que está pasando. Firmaron el déficit cero. Para 2020 tenemos que tener déficit cero. Es un ajuste feroz. A donde estamos nos llevó el ajuste. ¿Qué es lo que firma Macri? Más ajuste. Y más rápido ese ajuste. Tarifazos. Que nadie piense que lo peor ya pasó. Porque echaron al ministro en los tarifazos anteriores para meter al de los nuevos tarifazos. Se comprometieron a más tarifazos. Despidos en el sector público. Dice que no se van a renovar cargos, se van a congelar las dotaciones por dos años, se van a eliminar los cargos redundantes. Que para el neoliberalismo es todo el Estado redundante. Acaban de comprometerse a más despidos. Acaban de comprometerse, para los que creían que era un mix entre cosas que tienen que ver. Porque claro, Macri es un contratista del Estado. Bueno, ni obra pública. Va a haber mayor recorte en los gastos de obra pública. Claramente escrito en la carta de intención. Va a haber una nueva reforma previsional. Más ajuste. Dice que hay que hacer todo lo posible para equiparar ingresos y gastos. Que ya lo desalineó este gobierno. Eso es más baja de jubilaciones. Dice también, y se planteó acá, por eso presentamos proyectos. ¿Se acuerdan cómo se rasgaban las vestiduras con la plata de los jubilados? Le acaban de decir al Fondo Monetario que van a liquidar la plata de los jubilados. Que la van a ir vendiendo. Y lo firmaron. ¿Cómo no va a tener que pasar por este Congreso? Se va en contra de todas las leyes, de su campaña electoral, de lo que piensan todos los argentinos. La democracia es para eso. Para que decidamos los argentinos, no Macri en Washington con Lagarde. Ajuste a las provincias. Dice explícitamente. ¿Cómo no están los diputados de las provincias? Sigue el ajuste con las provincias. Va a haber menos recursos, porque han obligado a las provincias también a congelar los gastos. Reducción de los subsidios a empresas. Prometió no privatizar aerolíneas, no privatizar YPF. Las está liquidando, las está ahorcando, las está ahogando. Termina en la privatización. Es evidente, y lo firmó con el fondo. Reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Lo que está proponiendo es convertir al Banco Central en un banco privado. Como si fuera el Macro, el Banco de Galicia. Porque no puede asistir al Estado. Es la privatización del Banco Central. Y eso es lo que han firmado. Una meta de inflación que también guardaron, porque dijeron no hay meta de inflación este año. Miren, mientras mienten en castellano, dicen la verdad en inglés. Entonces, firmaron ahí que la meta de inflación para este año es 27%, no el 10. Y tiene la cara durez Macri decir que acá los diputados, cuando votamos con los senadores, la propuesta de antitarifazo, que estábamos dinamitando el presupuesto. Lo dinamitaron ellos. El presupuesto decía 10% de inflación. Lo acabamos de votar, dijeron 15. Ahora el gobierno dice 27. Y el Fondo Monetario va a estar todos los días, todos los santos días, monitoreando las metas. Como va a estar, porque dice ahí que si no se cumple la meta, se suspende el acuerdo. Se suspende el acuerdo. Que si pasan los 32, se suspende el acuerdo. Están hablando de 27 a 32. Esa es la inflación. Y quieren que los trabajadores respeten el 15% que les impusieron. Miren, el movimiento obrero tiene que tomar nota. Va a haber el doble de inflación que la meta que le puso el gobierno. Les quieren bajar el aumento a la mitad del salario. Después dice que le cedemos la soberanía monetaria. De ahora en adelante, las decisiones de política monetaria no pasan más por los funcionarios de Macri, pasan por el Fondo Monetario Internacional. Cedemos la soberanía cambiaria. Cada decisión cambiaria la tiene que aprobar el Fondo Monetario Internacional. Va a haber un monitoreo fiscal permanente de cada una de las gastos y decisiones. ¿Sabe qué? ¿Por qué llamo a esto la tercera, la última, la peor de las estafas electorales? Porque la boleta decía Mauricio Macri en 2015, pero debía decir Fondo Monetario Internacional. Macri cedió el gobierno al Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo no lo vamos a poder discutir en este Parlamento, Presidente? Muchas gracias.